¡Suscríbete al canal! Este partido es para los amantes del buen fútbol. ¡Que empiece ya! ¡Que empiece ya! ¡Que empiece ya! Este es el equipo local Veamos una versión del 4-4-2 Sí, una versión puede convertirse también en un 4-3-1-2 Si es que uno de los mediocampistas decide irse al frente Qué capacidad tienen además Habrá que esperar como el partido se vaya dando El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla Sólido mediocampo en el dibujo que hoy plantan para arrancar el partido Con línea de 3 en el fondo y un ataque que buscará llegar con muchísima creatividad al arco rival Con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido Ahí la deja seguir el árbitro Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego Qué tal ese centro, mirá qué bien lo resolvieron Sigue en marcha el ataque y hay opciones Topa el arquero y sigue el juego Digamos que no fue el tiro soñado La verdad es que no me explico lo que quiso hacer Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta ¡Gracias! 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 Corta bien y recupera Recibe compañía Pedazo de centro que mandó Esto se va a terminar acá Supera bien la marca Ha llegado a cortar bien el juego Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llego Es así como se juega el fútbol Bien jugado Uno se la pasa al otro No es mucha ciencia Sigue el peligro Cómo fallaron en el rechazo Ahí está Alejandro el peligro Pelota que va a daría con ganas Flujito despeje Y esa jugada es cosa del pasado Simone Verdi Está complicado pero lo siguen tentando Se fue por muy poco nomás Esperemos que tenga otra oportunidad Porque como esta No va a tener otra más fácil Henderson Avanza bien en el ataque Ha bloqueado bien el balón Se saca de encima la marca Simón Verdi Tiene lugar para ir cómodo Por el extremo Pero ahí se corta la jugada Henderson Mete bien la pierna Simón Verdi Se le ha hecho fácil cortar el juego Henderson ¡Qué linda boncha! Y el grito conocido por niños y grandes Se llama no poder El partido que sigue empatado Pero siguen construyendo bien el juego Gran presión en el ataque ¡Ojo! Simone Verdi ¡Y ahí está! Bueno, buena manera de frenar una pelota Que venía complicada Excelente control ¡Gol! Corner al corazón del área Saca la pelota después del corner Simone Verdi ¡Acá hay gol! ¡Tremenda tejada! Todo queda anulado Hay bandera levantada Que llamen a los servicios de seguridad Se ha quedado con la pelota La ha robado Ya tiene compañero Circa Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Avance y se va al ataque A ver qué puede hacer Si lo clavan lo ganan Ha sido una muy buena jugada Pero solo el gol le faltó Para llamarla maravillosa Y sí señores Otro fallo más Es una pena Pero esto Sigue sin goles Ahí está La pelota es suya Habrá un minuto de tiempo agregado Simón Verdi ¡Gol! ¡Aquí está! El primero del partido Bien venido Bueno fue un contraataque Para ver Una y otra vez Y aquí lo tenemos La verdad señores Que hemos quedado Todos sorprendidos Porque eligió Lo que Él pretendía Le pega el primer palo Y sorprende al pelotero Simón Verdi El silbato que nos dice Que el primer tiempo Se ha terminado Y nos ponemos las pilas De nuevo Para el segundo tiempo Y el referir Dice que hay que Seguir jugando Estos segundos 45 minutos Buena la entrada Pero la pelota Sigue ahí Ahí se lleva la bocha Tranquilo ¡Ojo que gritamos acá! Ahí hay Hay chance Ha sido una tapada Maravillosa Otra pelota Que le queda El arquero Se viene solo Ante el arco Espectacular Atajada Se quedó con ella Impresionante Impresionante La verdad Que todos Han respirado Después de ver Los reflejos Del arquero Que amor Que sienten Por la camiseta A pesar de la derrota Vaya Providencial Recuperación De pelota Esto es lateral Posesión Recuperada Promete el avance De este equipo Ahora Este es Fútbol Asociación Muchos pases Buscando El oportuno Movimiento Logra Quedarse Con la pelota Ojalá Que llegue El empate Porque el público Lo necesita Se viene el tiro De esquina Al área Sigue el peligro Después del remarón Ese Fenomenal El arquero Justo Cuando las papas Queman Es cuando surgen Las figuras Ojo Que el técnico Empieza a mover El tablero Tsunami De oportunidades En el área Aplausos Para el keeper Tremendo Lo que ha hecho El arquero Acá No ha pasado nada Se viene un cambio En este equipo Simone Verdi Ha llegado La pelota Y no la puede controlar Señores Los últimos 15 minutos El equipo local Es el que mandó En la cancha Y este equipo Que sigue teniendo Oportunidades Pero el empate No llega No va a empatar Ahora Se fue el disparo Con mucha potencia Estaba cerca La verdad Que la distancia Era para pegarle De esa manera Pero Se pasó Mucha fuerza Hay cambio Ahora Y vamos a ver Como esto Llega a impactar El trámite Del partido Del partido Este esférico Es de ellos Se enredaron Se enredaron Del fondo Que antajada No era para cualquiera Pronóstico de cielos Abiertos Por la banda Se puede venir El empate Ahí está Que partido Lo acaban De empatar Y acá volvemos A la repetición Del ataque Ya contra el defensor Pobrecito Contando Otros resultados Hubiera sido Catastrófico Porque estaba Muy cerquita Era Hay tablas En el marcador Uno Para cada uno Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Sigue ganando Terreno Con la pelota Elige Cambio de dirección Se queda La bocha En pies del rival Y con esto Se desactiva La alarma Ahí está Este equipo Mostrando su propuesta De ataque Y tiene espacio Para hacerlo Ahí la manda Al córner Oportunidades No le faltan Para adelantarse En el marcador Y el público Se hace sentir Parece que el técnico Va a hacer un cambio Levanta la pelota Levanta la pelota Qué malo hizo Marito Qué horrible Despeje Y por ahora Sigue con la pelota Fácilmente Se limpia Del contrario Gol ¡Fantástico! ¡Fantástico! Bueno Fernando La verdad Tuya mía Tuya mía Esa pelota entró Y nadie La pudo sacar Ahora a defender Este resultado Después del gol Lo que queda De partido Es poco y nada Ya nos acercamos Al silbatazo Final Los locales Con una ligera Ventaja Que puede Darles la victoria Si la aguantan Señores Hay que tener cuidado Con los errores Que se puedan cometer En estos últimos Compases Podemos decir El partido ¿Por qué? Un error Te puede costar Eso Un gol Y en el gol Perde la diferencia De punto Ya vamos Por los 37 Del segundo tiempo No logra Mantener la posesión Deja atrás A la defensa Se viene Una buena oportunidad Cuánta calidad Para sacar El balón Simone Verdi Ojo Que pueden hacer mucho En 5 minutos Todavía lo pueden empatar Ojo Que ahí pueden llegar Y está Para el empate Ha estado Formidando El arquero Parece que se han decidido Por un cambio Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera Ha sacado bien El peligro Se viene El bomboso Han adicionado 3 minutos Más al juego Los invito A ponerse de pie Vaya 1-1 Poniéndose de pie Aplauden Y no dejen Aplaudir Este equipo Mueve la pelota Como Pucos Vaya Zapatazos Que pegaron Pero me parece Se pasó Le verduras En la mañana Se acabó el partido El equipo local Se lleva la victoria No vamos a decir Que no se mereció La victoria Ni mucho menos Ha jugado muy bien Fueron superiores Y llevan los 3 puntos Aunque el resultado Si usted no vio el partido Diga que Terminó muy apretado Pero no fue así No vamos a ponerlo Como la grande figura De la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Si en lo personal Tiene que estar contento Por ese gol marcado Imaginate lo que Él ha hinchado Porque su equipo Ha ganado Un granulado No vamos a ponerlo De la cancha No vamos a ponerlo No vamos a ponerlo Gracias por ver el video.